el sida, una enfermedad temida que una porción de la población considerable en el mundo, donde aproximadamente 36 millones de personas están padeciendo esta enfermedad y la mayoría de los casos ocurren en países subdesarrollados, siendo el continente con la mayoría de los casos áfrica, lo cual se teoriza que su origen proviene de un virus que procede de los monos, esto nos puede generar la duda, aparte de como en lo anterior dicho pudo pasar, que otras especies pueden contraer esta enfermedad y si estas lo pueden transmitir y en el reino animal esa respuesta puede contestarse en los felinos, los cuales tienen su propio virus que genera el mismo escenario que en el ser humano, la cual se le llama virus de inmunodeficiencia felina, este virus pertenece a la familia de los retrovirus, con arn como material genético y presenta la misma estructura morfológica que el virus de los humanos, el cual es diferente proteicamente en su ordenamiento molecular al virus de la leucemia felina, de los cuales son de la misma familia. se ha identificado 5 subtipos basados en su secuencia de nucleótidos, que coordinan la envoltura proteica de este virus, su sintomatología como no podría ser diferente se enfoca en la afección del sistema inmunológico, teniendo una mayor afinidad a los linfocitos t, linfocitos b y los macrófagos, los encargados de detectar cualquier agente infeccioso o ajeno al organismo y destruirlo para crear una memoria inmunológica contra estos y tener una mayor respuesta contra cualquier cosa que pueda causar un desequilibrio en la salud. este virus se introduce en las anteriores células mencionadas, volviéndolas en máquinas de creación vírica dentro de ellas, hasta que explotan provocando una lluvia de millones de virus que afectan a otras, hasta el punto de mermar la cantidad de linfocitos en el organismo, cosa que no ocurre de inmediato, sino que tarda meses o años en desarrollarse, hasta el punto en el que el gato comienza a presentar sintomatología ocasionada por infecciones secundarias. aparte produce una inflamación en los ganglios en las primeras etapas, que es donde se producen los linfocitos, llegando hasta la adenopatía general, donde lo primero que observan los propietarios es una baja de peso, anorexia, un descuido del pelaje, infecciones que no se den tan rápido como en otros casos, gingivitis, estomatitis y demás afecciones provenientes de las bacterias, otros virus, protozoarios y hongos, en la que el gato es extremadamente susceptible a estas que inevitablemente son la causa de la muerte, lo mismo que ocurre en las personas con VIH. se estima que un 2 a 3% de la población de gatos a nivel mundial están infectados con este virus y los felinos como jaguares, leones, tigres o celotes, es decir todos los exponentes de la familia pueden contraerla, los cuales se infectan por la mordedura de un gato infectado, no por la saliva, sino porque las encías tienden a sangrar al estar inflamadas y con la presión que ejercen al clavar sus dientes contra un contrincante, inoculan el virus por esta herida. otra vía es por transmisión sexual, la misma por la que los seres humanos la pueden contraer en la mayoría de los casos y por vía trasplacentaria, pero se pone en duda la anterior vía, es decir una vía vertical por la baja incidencia en los gatos jóvenes, lo que pone la segunda pregunta en la mente, si esta se transmite al ser humano o este le puede transmitirla a los felinos y la respuesta es no, ambos virus similares entre sí solamente cuentan con receptores únicos con las familias a las que pertenecen, por lo que un gato no te puede infectar ni tu a él si es el caso. para su diagnóstico es necesario utilizar un test o mandar al laboratorio, esto porque la sintomatología es fácilmente confundida con la leucemia felina, en los test se puede dar el caso de que se de un falso positivo, esto quiere decir que presenta anticuerpos contra la enfermedad, pero no tiene el virus, debido a que pueden obtener ciertas inmunoglobulinas maternas que a lo mejor si presentan, presentaba la madre esta, pero puede ser el primer paso para identificar a los pacientes enfermos que se pueden definir como tal con una prueba de laboratorio. por desgracia no existe un tratamiento contra la enfermedad, al igual que en las personas, donde se debe de combatir las infecciones secundarias y la sintomatología, pero no pudiéndose tratar el causante principal. se han desarrollado varias vacunas con el fin de inmunizar a los felinos contra esta, pero es complicado porque existen muchas cepas con diferentes variaciones y esto se da debido a que es una enfermedad con una distribución mundial, pero se ha generado una vacuna con 2 subtipos de los 5, los cuales están inactivos, no ofrece una protección cruzada contra todas, pero se ha estimado que sea un 100% de los subgrupos aplicados, pero ha creado controversia debido a que los gatos vacunados pueden dar positivo a la enfermedad en los estudios de laboratorio y haciendo que sea muy difícil discernir entre los animales sanos a los enfermos. yo personalmente pienso que si se lleva un buen control de la vacunación con los registros, este problema disminuirá en gran medida, pero la consideran no esencial. lo interesante radica en que esta vacuna podría significar un avance para la prevención del vih, pero aún se necesitan muchos estudios y algo que podría ser poco ético para establecer si la aplicación de esta vacuna o la generación de una nueva para las personas, podría ser implementada, debido a que no se sabe si al aplicar un virus inactivo, exista la posibilidad de que este se vuelva infeccioso y contagien accidentalmente a una o varias personas. la única forma de prevención segura contra la enfermedad es evitando su exposición al virus, es decir evitar que salgan a la calle, impidiendo así las peleas innecesarias con otros gatos, realizar una orquectomía u ovh para prevenir que se crucen y contraigan la enfermedad, y para los graciosos no se le puede poner un condón, pero al ser una enfermedad poco diagnosticada con una población muy amplia de enfermos y que a algunas personas les gusta por costumbre o fatiga al tener que estar aguantando que este se quiera salir, los felinos en muchas ocasiones están deambulando por la calle, por lo que su prevención es muy complicada. un espejo en otra especie de lo que es el vih, que es una enfermedad real muy estudiada y que también está en otra especie, que no la transmite al ser humano, pero teniendo las mismas implicaciones, eso es el virus de inmunodeficiencia felina. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. chau chau